¡Dani Alves con el cuero! ¡Bey! ¡Y ahora Alves! ¡No tenía dónde ir! ¡El defensa lo ha presionado sin soltarlo un segundo! ¡Qué me ha pasado, tío! ¡Tello! ¡Vadillo! ¡Prega para el balón! ¡Nosa! ¡Demarco! ¡Entra en zona de peligro! ¡Para ese no era! ¡Me han engañado vivo, tío! ¡Para ese no era! ¡Era pavanega, tío! ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho s*****, tío? ¡Era pavanega, tío! ¡Y ahora Alves! ¡Messi! ¡Riverive el balón! ¡Llega el balón! ¡Era no puede controlarlo! ¡Vamos a la farra! ¡Risciano Ronaldo está pidiendo la pelota! ¡A ver qué inventa! ¡Y encima! ¡Vamos a la gole! ¡Fuera! ¡Basquilo! ¡Mete la pierna y se lleva el balón! ¡Messi! ¡Su compañero sube buscando el espacio libre! ¡No han podido salir! Tiene mucha más fuerza. Tiene mucha más de todo. Bueno, vamos a ver si juntamos. Tío, pero ahora queda juegadas, tío. Pelota para Banega. Uno de sus compañeros progresa sin pelota. Podría haber una buena ocasión. Vamos a mover un poco de esto. El cuero queda suelto tras la entrada. Corada. Angeleri. Vintra. Ansaldi. Nosa. Madre mía, por enmarcar. Uy, qué cerquita. El coloche a dos pistas. Golpe, Franco directo. El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera. Más interceptado en el centro del campo. El asistente, creo haberlo visto claro, nosotros no tanto y tú, Ruiz. Por eso decimos, Manolo, que señala fuera de juego en vez de fuera de juego. Nos curamos el saludo. Pero este creo que sí. Otra vez le llega el balón. Nosa. Nosa. Ansaldi. Esta jugada puede ser importante. Saca la primo, sacará, que es lo mejor, es lo mejor que puede hacer. Ay, no. No consigue al doce de la pelota. Ha interceptado perfectamente al atacante y se ha hecho con la pelota. ¡Qué rápido ejecutó! Y se va al palo. ¡Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar! ¡De Marco! Debería ser gol. ¿Cuánto añade el gol está un puñito? Tres minutazos más para este partido que nos tiene emocionados a todos, Manolo. ¡Vamos! ¡Venga, levántala, levántala! ¡Y ahora Messi! ¡Felicción a anticipación del jugador! ¡El árbitro señaló al final de la primera parte con empate a cero! ¡Vanega! ¡Sin goles en los primeros 45 minutos! ¡Vanega lo voy a cambiar! ¡Lo más decepcionante es que ni siquiera hemos tenido ocasiones! ¡Está siendo un partido lamentable! Eh... Bueno, el primero que voy a cambiar... ...va a ser Manuel Neuer. Luego a Aubameyang por Badillo. Y Gundogan por Vanega. Esperemos que le funcione bien el truco al técnico. Porque con estos tres cambios, atención, se quedan sin opciones de rectificar. ¡Caray, qué bemoles tiene este entrenador! ¡Hay que tener las cosas muy, muy claras para tomar! ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Lástima de ocasión! Podían haberse puesto por delante. ¡De Marco! ¡Ansaldi! ¡Muy buena defensa! ¡Ha intervenido en el último momento! ¡Riverico, nuevo esférico! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡De Marco! ¡Punto va! ¡El ataque nos pasa del medio campo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vintra! ¡Vintra! ¡Nosa! ¡Bundogan! ¡Vintra! 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 ¡Puede acabar en gol! ¡Balco! La pelota va para Karen Bayle. ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Balco! Y ahora Alves Di María El portero pide el balón para sacar de puerta El portero pide el balón para sacar de puerta Toma Sí señor El primer de la tarde Ha sido una de las mejores opciones del encuentro Paco Un gol de Asturias Manolo Se colocó esperando el rechazo y cuando este llegó No tuvo piedad con el guardameta Allá vamos, 1-0 de momento Y ahora Alves El pase va dirigido hacia Cristiano Rora Bolea peligrosa Bueno pues ha fallado Paco Sí me temo que se ha precipitado con ese tiro Y con KS ahí El paquetor De Marco Rodrigo Cristiano Ronaldo La pelota va para Gareth Bale Toma Toma sí señor Sí señor Y es capaz de tirar del cable Atención que es capaz de tirar del cable Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho No hace falta tirar un trallazo para convertir un disparo Basta con colocar Venga que tira del cable Que tira del cable Tira, 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 tira Tira, tira del cable Que se va Que abandona Uh 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 Del Piero Tello Rodrigo De Marco Gundugan Nosa Vintra Refleja lo que vemos en el campo 2 a 0 Balón para Xavi Cuido bien, cuido bien Este futbolista no perdona Desde dentro Y desde fuera del área La pelota va para Gareth Bale Vaya tiro Nosa La jugada tiene mucho peligro ¡Qué chutazo! ¡Toma! ¡El tercero! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Tira del cable amigo Tira del cable Madre mía El equipaje que le estoy ganando Madre mía 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 Que equipazo tiene el tío Y he sacado yo jugadores de cartón Madre mía Que partidazo Le voy ganando 3-0 Hola tío Hola tío Hola Macaco Madre mía Aquí A un tío Con todo Toti Y le estoy ganando Con jugadores de cartón Loco Cristiano Messi No veanlo No veanlo No veanlo No veanlo No veanlo Madre mía El jugador mete la pierna Y se lleva el balón El rival corta el paso de Riverí Ansandi Disputa a la posesión Mamma mía, qué presión Ansandi Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero El portero responde deteniendo el tiro Comienza a redimirse de sus múltiples errores Taponó perfectamente ese disparo Uy, uy, primo, vete ya Vete ya, primo, primo Vete ya, hombre ¿Qué haces aquí? Primo, vete ya ¿Qué estás haciendo? Tanto cambio Primo, con el equipazo que tienes Primo Cristiano, Messi Pero todo azul es Todo azul es Todo azul Oh, primo Primo Tanto cambio Tanto cambio